Se eligió y creo que va a servir para que conozcan realmente qué hemos hecho en este tiempo. Que a veces no comunicamos como deberíamos. Y eso es lo que queremos, que la gente sepa. ¿Es un evento austero, alcalde? Sí, es un evento austero, por supuesto. Es nuestra línea. ¿Con la labor? La verdad sí, estamos contentos. Porque fue un tiempo de aprendizaje. Y el año que entra va a ser concretito. Voy a poner a trabajar a todos. Diario vamos a tener que dar un banderazo de una obra. Diario. Cada día, el primer día del año. Oigan, ¿hay demasiada seguridad aquí alrededor de la alcaldía? ¿Hay un temor de la ciudad? No, para nada. Todas las encuestas, las que me mencione, la mayoría de los días hacen creer que no. Ya sé quién. Pero no me molesta, ya los perdoné. Oigan, ¿pero por qué es tanta seguridad? Gracias, alcalde.